La Orquesta Super Big de Huancayo, continuamos con el espectáculo, a bailar mi gente La Orquesta Super Big de Huancayo, continuamos con el espectáculo, a bailar mi gente La Orquesta Super Big de Huancayo, continuamos con el espectáculo, a bailar mi gente La Orquesta Super Big de Huancayo, continuamos con el espectáculo Y celebrando el homenaje, en su santo, al señor Honorato, con cariño Y para los amigos de Vilcahuamá, Ayacucho Y esa es la orquesta Super Big de Huancayo, para todo el Perú ¡Feliz cumpleaños, Honorato! Seguimos con la música, señoras y señores, seguimos disfrutando, que será una oportunidad Con todo ese público hermoso, con toda la gente de vida de Yauritango La gente de vida de Chincha, la gente de Vilcahuamá, Ayacucho Hoy con nosotros, en este gran manomástico, del señor Honorato, Lizana Torres ¡Salud! ¡Y eso! ¡Cómo lo bailamos, cómo lo disfrutamos! Y con cariño, para los amigos de Vilcahuamá, Ayacucho Y eso es lo máximo, el señor Honorato ¡Vamos a bailar, vamos a acerriar, vamos a medirar! ¡Eso! ¡Muchas gracias, ¡Vamos aлексitos! ¡Y eso es lobo para Antonio! ¡S Hundreds! ¡S aqui vamos disfrutando! Bueno, Justina, Efraín, Luis, Silvia, aventura, Peorina, Rogelio Soledad ¡Muchas gracias, izeras y señores, seguimos salutando con todos ustedes! de poder seguir compartiendo la buena música, el buen espectáculo en esta gran oportunidad con todo el estilo y el sabor de Orquesta Supermigre de Huancayo para todos ustedes en esta gran ocasión y ahora díselo maestro vamos a bailar bienvenidos, bienvenidos a El Ángel Vigente buenas noches a sacarse parejitas y a bailar ya dicho y para los amigos de Vilcahuamá ¡Ayacucho! ¡Sol! ¡Eh! 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 ¡Es! 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 ¡Gosa! ¡Gózalo! ¡Oh! ¡Hoo! 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 ¡Oh! ¡Oh! Y a ver, quiero escuchar de tus borras Por el cumpleañero Uy, ay, ay, ¿qué pasa? ¿Por qué están fríos? A ver, otra vez Tres surras por el cumpleañero Y una más de chapa Eso, ahí está el marido Vamos a bailar, por favor No hay que sentarse mucho Gracias, yo, el horóscopo ¡Qué bonito! ¡Así! ¡Va a pasar tiempo, se ha perdido! Felicidades Señor donato Con cariño A la reposa de la señora Olería Artiste Llévanos Llévanos Vamos a bailar Vamos a chilear Vamos a bailar Así, 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 así ¡Viva! Y es esta orquesta Supervisión Aguantayo para todo el Perú. Hoy con toda la familia reunido, la gente que ha venido de Piura también. Hay gente que ha venido del norte. Música ¡Sigue lo bailando! ¡Sigue la vozando! Música 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 Música